Hola Klaa, ¿qué tal? Bienvenidos a Gol México. Este viernes se llevó a cabo el sorteo para la fase preliminar y la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Esta última se disputará entre 16 elecciones para definir al campeón de CONCACAF. Estados Unidos llegará como vigente campeón y Qatar será invitado de nueva cuenta, así como lo hizo en 2021 cuando llegó a semifinales y para esta ocasión enfrentará a México. En fase de grupos. Bueno Klaa, tras enterarse que jugarán contra México, así el accionario periodistas catrachos. Klaa, escuchemos. Ustedes son conocedores. Hoy es viernes. Como lo es chico. Por eso estoy triste. Hoy es viernes. El poder que se... ¿Sí? Te dije, no, es que como es viernes la gente va a empezar a cantar desde ahorita. Les digo adiós. Al Zambunango. Miren, si le doy mi comentario a Gerardo Bustillo, lo que le puedo decir es que vamos a enfrentar una selección de pescadores, a unos que conocen hasta ahorita el fútbol y a otros que los podemos quitar el primer lugar como México porque tenemos capacidad. Que los tenemos de hijos. Sí. ¿Quién diría eso? Gerardo Bustillo. A el Beto. No. El Bustillismo. Aquí, lo veamos cuando lo veamos para este servidor, el equipo más débil de este grupo es el nuestro. Total. Es Honduras. Correcto. Y para cambiar este panorama, no es idea, es realidad. Porque tenemos a un catarca, alguien lo quiere como disimular que es invitado a la competencia, pero, hombre, la evolución de un país como Catar viene de una forma pero ascendente y en forma rápida. Lo de México, ¿qué vamos a hablar? México, por donde lo quieran ver, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, sigue siendo México y potencia en la confederación. Muchos apuntan y quizá tengan razón de que esa potencialidad ahora la tiene Canadá y no la podemos obviar. Ahora, lo de Haití, en el Caribe, Haití ha levantado sus bonos en una forma extraordinaria. Ya no es aquel equipo del Caribe que todo el mundo lo agarraba palos y lo cachimbeaba por uno y otro lado. De hecho, pasaron mejor requeados que nosotros. Claro que sí, claro. Ya lo dije. México, Catar, Haití, en este momento, son más que Honduras, son más que nosotros. Estoy de acuerdo. Y se lo voy a poner de esta manera, fácil, simple. Un análisis simple. A veces los problemas más complejos se resuelven con los análisis más simples. Ok, México es México, ¿no? En el peor momento de México sigue siendo México. Es más, la peor México siempre termina calificando al Mundial. Incluso vía repechaje, recordemos, en Brasil 2014 se metió por la ventana contra Nueva Zelanda, que lo mandamos nosotros al repechaje. Y aún así hizo un buen Mundial, pasó a la siguiente fase y por ahí en el último minuto se quedó afuera contra Países Bajos. La única fue la del 81 acá, ¿no? Sí, pero era un equipazo de Honduras y un equipazo de El Salvador. Pero entonces no falló salvo en el 90. Bueno, México es México. La peor versión de México es mejor, es por lo menos primero o segundo de la región. Qatar, ¿ha evolucionado Qatar? Sí. Claro que sí. Antes era un montón de gente que andaba en camello y tiraba millones de dólares para arriba de tanto petróleo que tienen hoy. Pero fíjate que hoy creo que va a ser diferente la circunstancia de Qatar. No, pero la Copa de Oro pasada no ganó 2 a 0. Sí, pero acuérdate que la Copa de Oro pasada se dieron el lujo de no tener a sus jugadores en competencia y andar por todo el mundo jugando partidos amistosos y concentrándose en plata. Muy parecido a lo que hizo Honduras para el 82, ¿no? Que concentró a toda su selección estrictamente para ese Mundial. Y eso es lo que hizo Qatar para su organización. Ahora tendrá que ir, porque no creo que vayan a mantener ese ritmo, ¿no? Hoy sí van a pedir jugadores prestados para hacer microciclos. Se los van a prestar 5 días, como dice la ley FIFA, para que jueguen un partido amistoso y que hay los queridos. Pero ya hay una base. Pero ya hay una base. Trabajada. Acuérdate que varios de ellos se van a tener todo. Pero ya hay una base trabajada. Ya hay una filosofía de juego. Ya hay una idea de juego. Haití. Haití también. Evolucionaron. Aquí también ha mejorado. Rudy, evolucionaron en el último año también con toda la competencia del Mundial para ellos. ¿Y nosotros? Ahora, la pregunta ya te dije, los tres evolucionaron. ¿Y nosotros? Involucionamos. Ah, ok. Eso, así es. Tal cual, nosotros involucionamos. Vamos para atrás. Claro que sí. Y esta frasiología expresada por este servidor me hará cambiar. Cuando en la tal federación de fútbol o en la traída y llevada comisión de selecciones me presenten así. Mire, señor Cabrera, aquí está el plan de trabajo a realizar en los meses que faltan para llegar a la competencia. Pero como estamos metidos en otro rollo de elección, bueno, ni va a haber elección porque solo hubo una candidatura que es la del de siempre. Porque si no hay una planificación, pero no clasificación hacia el almamellazo, sino planeación bien hecha, estudiada para poder buscar su operación. Bueno, algunos dirán cómo, pero ese cómo hay que buscarlo. A mí se me antoja pensar rápidamente que el técnico debe empezar a trabajar con jugadores nacionales. Si después de todos los que vienen del extranjero no andan en su mejor momento y han pasado a ser así como dice Rudy Urbina, normalitos. 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 Y empezar, pues, a juntar las piezas y empezar a trabajar. Que sean microciclos o triciclos o monociclos o lo que sean, pero hay que trabajar. Y no trabajar en escritorios y esto y lo otro. ¡En la cancha! Donde el técnico tenga el elemento humano y se encachimbe quien se encachimbe. Porque ya sabemos que también en Liga Nacional se ponen los moños cuando le llaman dos, tres y cuatro jugadores a integrar la selección nacional. No. Esos intereses mezquinos deben desaparecer para presentar en forma fehaciente el interés de país para armar una selección. Si no, vamos a ir nada más a hacer el bulto y no vamos a ir a competir. Vamos a ir a participar nada más. Y ahí nos vamos a quedar. Porque de momento con este silencio, tal vez ahora que ya salió el calendario y que sabemos de nuestros rivales, buscamos el camino expedito para buscar esa fórmula de trabajo. Pero hay que trabajarlo. No hay solo que esperar de que tenemos tiempo, que tenemos lo otro. No. El fútbol nuestro, lo hemos dicho por enésima vez, está al borde del precipicio. No tenemos evolución ni sentido de competitividad y seguiremos siendo lo que somos. Ya dejamos de tragarnos aquella vara de que Honduras es potencia en la confederación, ¿no? Esa paja, eso ya pasó. Llévate. Hoy día, Rudy, Manuel y amigos oyentes, solo hay que ver en el ranking que nos encontramos en la confederación. Y no es porque a la CONCACAF se les haya antojado ponernos ahí. No, es lo por lo que hemos hecho en terrenos de juego. Hemos caído de una manera precipitosa al fondo. Y para sacar este fútbol nuestro, única manera es trabajando concienzudamente, pero unidos en las de voluntades todos los entes, todos los sectores de este nuestro fútbol. De lo contrario. Sí vamos a esperar que un mes de la competencia empezamos a... Esto va junio, julio, ¿no? Es la Copa ahora, ¿no? Sí. Abarca a ambos. Sí. Sí vamos a esperar a que ven el próximo mes de mayo. Y allá, por si le mencionan la madre, después del Día de la Madre, a empezar con los tales microciclos. Crack, la edición 2023 de la Copa de Oro inicia el 16 de junio con la fase preliminar y terminará con la gran final el 16 de julio. Bueno, cread, hasta aquí el video. Comenta que te estamos leyendo. Además, suscríbete y así te mantendremos informados. Sin más, hasta la próxima.